Y vámonos, ¿cómo están? Oigan, les confieso, es miércoles muy de noche. Acabo de ver el directo de La Lomera y vengo a hacer una reacción pequeñita, pequeñita, con mucho cariño y voy a compartir esto muy temprano el jueves. ¿Por qué? Pues porque todavía tengo muchas cositas que hacer y no me quiero perder el participar. Le prometí a algunas personitas que comentaron que les contara más o menos cómo había estado el directo y les voy a contar. ¿Ok? No sin antes desearles que tengan un jueves muy bendecido, lleno de mucho amor, con mucha salud y siempre lo repetiré mil veces con mucha, mucha determinación para vivirlo, disfrutarlo y aprenderlo. ¿Ok? No me voy a poner a dar tantos detalles porque, miren, lastimosamente esta mujer sale a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. No sé si ella se esté haciendo su autoterapia, pero es lo mismo. Y como ya lo he venido repitiendo, estoy cansada, estoy agotada. ¿Ok? Pero les recomiendo a mis compañeras que van a hacer reacciones. Yo lo sé, yo lo sé. Ahí tienen a Sarceo con Arancha, que ella se va así desglosando puntito por puntito. Tienen a Marilov, que es más dinámica, que se va aquí, que se va allá, los comentarios. Se divierte, se ríe. Tienen a mi compañera de Chismes y Rumores de Siva, que es una personalidad más formal, pero muy, muy, muy buena siempre. Toda la crítica y cómo lo desarrolla. Tienen a mi querida Karen, Karen's Podcast, que también hace muy, muy buen contenido. Y están todas las chicas que hacen su trabajo muy bien y les invito a que vayan a ver sus reacciones. ¿Ok? Yo esto que estoy haciendo es rápido de bolón ping-pong. Me llamó la atención de esto mucho, mucho, que previo al directo, bromeando con mi nuevo colaborador, el Gargajo Dominicano, dijimos que seguramente iba a salir a justificar la exposición que hizo de su hija y que iba a decir que era para mostrar lo manipulada que estaba la niña y tal y cual lo dijo. ¿Ok? Ella dice, yo soy la madre, yo puedo exponerlos. Ustedes la han expuesto más de los cinco años que yo la he expuesto. No, señora. No, 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 no. No nos compares. Nosotros no hemos expuesto a tu hija. No hemos mostrado imágenes de tu hija en una situación fea. No hemos mostrado imágenes de tus hijos con el tema de la suciedad y cómo se veían de descuidados y cómo comían de mal. No, nosotros no hemos mostrado nada. Hemos hecho una crítica. Así que no puedes comparar. Que son tus hijos y tienes todo el derecho, nadie te ha quitado ese derecho. ¿Ok? Pero en este país donde tú tienes tres hijos mexicanos, vivan donde vivan, están protegidos por la ley general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hay un puntito muy importante que es la regla número 17 que dice que tú no los puedes exponer ni hacerlos vulnerables ante la gente para que los critique y los señale. Y tú lo estás haciendo. ¿Ok? Habrá quien te denuncie porque estás procediendo mal. Habrá a quien le valga gorro, pero yo te aseguro que ya se están haciendo cosas. ¿Ok? Se están haciendo cosas. Y por más madre que tú seas y por más padre que sea quien sea, los niños también le pertenecen al sistema. El sistema les da protección de algún modo. ¿Sí? No son dueños de sus vidas, pero los niños también están protegidos por las leyes y por el gobierno. También de algún modo son hijos del gobierno. O sea, eso nada más te lo dejo yo de tarea para que lo analices y no seas tan burra porque tú te crees muy preparada y bla bla y la verdad solamente haces un patético y ridículo espectáculo. Muy lamentable que tengas que exponer a tus hijos para demostrar todo tu sufrimiento. A mí me gustaría que tú mostraras cómo tus hijos lo vivían, cómo tus hijos lo sufrían, cómo estaban viviendo en esa casa donde tú los mantenías gran parte del tiempo encerrados en una habitación y ahí comían. Ok, que comían en el piso, pero esa es una costumbre que tienen allá en la India y no es malo, perfecto, pero tú y tu marido se sentaban a la mesa. Y yo creo que eso es también vulnerar un derecho básico de las criaturas para poder tomar sus alimentos en condiciones, ¿no? Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Es mi humilde opinión. Me llama mucho la atención que cuando te preguntan si todos estos audios ya los presentaste a la corte. Tu respuesta fue, supuestamente van a servir y esto y lo otro y evadiste y te fuiste inmediatamente por otro lado. No has presentado nada a la corte porque estos audios, cortados, no cortados, editados o no editados, tienen mucho, mucho que exponer de ti y del padre de tus hijos. Y los dos quedarían muy mal. A ti no te conviene exponerlos ni con el juez, ni con el abogado, ni nada. Y si el abogado hubiera visto estos videos, tendría muy, muy claro que tú eres tan culpable como el padre y que aquí no hay nada de tema de violencia doméstica. Así que deja de estar fingiendo, ¿no? Me llama mucho la atención que se escucha el ruido de unos gatitos por ahí o un gatito porque estás en casa de tus padres. No puedo asegurar si en casa de tu padre o de tu madre porque los dos son tus cómplices, pero estás en un lugar encerrada en casa de tus padres. Entonces, de noche tienes la luz encendida de la habitación. ¡Ay, que la tengo encendida para iluminarme y poderme ver bien en el directo! No, 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 no. No, estás encerrada ahí porque quieres ocultar que tienes realmente el mismo horario que las personas que estamos en México o en América Latina. Pero no importa, yo no veo por qué tu miedo a que sepan dónde estás, pues, donde estés. No estás muy empoderada y con muchos derechos. O sea, donde tú estés, a ti nadie te debe impedir pelear por tus hijos desde México, desde Estados Unidos, desde China, desde donde sea. No sé cuál es este misterio que sigues tú manteniendo porque, evidentemente, y te lo voy a decir en directo, pues, es porque sigues engañando y manipulando a la gente bobita. Que, por cierto, ya no la vi tan bobita en los comentarios, aunque tú ignorabas todo. Y, por otro lado, pues, sí vi a gente nueva que no se queda tengan, pero no les camina la ardilla en el cerebro, ¿ok? Bueno, me llamó mucho la atención que dijeras que ahora que estás en México y, ah, no, porque no estoy en México y tu siguiente expresión es mirar así como hacia el cielo, hacia el techo y decir, qué estúpida soy. Pero, bueno, es natural que el subconsciente traicione porque no puede ser posible que te haya traicionado más de dos veces en todo este tiempo en que ya estás en México. Que, te repito, no tiene nada de malo que estés en México. Es tu país, tu patria, está tu familia y tu pareja, ¿ok? Que también mencionaste que estás abierta al amor, que ojalá llegue y que te vas a enamorar de un mexicano, que gente extranjera ya, ¿no? Y qué bueno, porque es lo que realmente te ha pasado. Estás con tu pareja mexicana y qué bueno que ese trauma que tú hablaste, que tenías, de que no, no soportabas un abrazo ni de tus padres, pues ahora, ah, pues ahora aceptes hasta un revolcón, ¿no? Qué bueno, yo te felicito y fíjate, me burlo, soy irónica, pero también tienes derecho a tener tu pareja. Nada más que tú, con esta moralidad absurda de querer disfrazarlo todo para quedar como esa madre abnegada y buena y sufrida, aparentas, y tú misma, cosas tan naturales, como estar en México, como estar con tu familia, o sea, como tener una pareja, como desear tener otro hijo, tú misma lo haces ver mal porque tú misma lo quieres ocultar y lo pones en este ambiente de misterio que está muy mal, Homera, está muy mal, vive tu vida, ya estás grande, como tú lo dices, oye, ya estás en los 30, güey, ya quién te puede decir esto o lo otro. Y después de haber sido tan sometida y tan abusada, yo creo que ya estas tonterías que haces de ocultar todo, no tiene sentido. ¿Que vas a seguir peleando por tus hijos? Pues ahora no, ahora no lo estás haciendo ni lo vas a hacer, no hay nada registrado de que tú hayas pedido la custodia, no hay nada, mi reina, no hay nada. ¿Que no lo quieres hacer ahora porque ahora te quieres dedicar a ti, porque sientes que ya diste mucho? Pues qué bueno, qué bueno, pero no disfraces las cosas porque tú misma haces que la gente pensemos mal. Dejaste muy claro que no le das un 5 al Señor. Nosotros lo hemos dicho, pero no ahorita ni ayer, hace meses que tú no le das ni un 5. Y está bien como tú dices que Él se haga responsable y qué bueno, pero aquí te aclaro que el Señor nunca ha pedido ni aceptado ayuda de nadie. Inclusive han habido suscriptoras que públicamente han dicho queremos apoyarlo y Él no ha aceptado. Y aquí voy a involucrar a alguien y me disculpo por esta indiscreción, pero cuando Él estaba pasando el peor momento que había sido lanzado de esa casa con sus hijos por tus acciones, por las cosas que tú haces, una de las personas que me dijo quiero ayudarlo y ofreció ayuda fue Yuki la del Guaso. Porque yo le estaba comentando a ella, mira está pasando esto y ella se puso muy mal al borde de las lágrimas y me dijo, Tina, quiero que le digas a Feroz que yo lo voy a apoyar, que yo lo quiero apoyar. Y le ofrecimos apoyo económico Alba, Yuki y yo. Y Él nos dijo que no, que porque Él no quería quedar como una persona que estuviera abusando de nosotros y explotándonos. Así que mira, todo lo que tú quieras decir de Él, yo te lo puedo contrarrestar con mi experiencia. Tú tuviste una experiencia con Él, tú hablas de ella. Yo he tenido una experiencia con Él, yo hablo de mi experiencia. Y que cada quien crea la experiencia que le convenga. Aquí también aprovecho para aclarar que tus hijos te dieron hasta que comenzaste a hacer tonterías que no iban de acuerdo a las creencias y a la educación que ellos han estado recibiendo en la India. En un principio tus hijos sí veían los videos porque querían ver a mamá, qué estaba haciendo mamá, cómo se divertía mamá. Tú misma hacías los videos para ellos. Estoy en esta feria y les estoy comprando estos libros. Estoy acá. Ay, voy a grabar esto porque a Feroz le encantan todos estos desfiles navideños. Tú lo hacías, el contenido, para esa familia. Cuando ya mostraste un comportamiento que no era como el que ellos estaban acostumbrados a ver de su mamá, fue que ya no tuvieron acceso a ver tus videos. Y por desgracia, tienen amigos, tienen compañeros, la misma familia, los mismos vecinos. Todos sabían que tú hacías contenido para YouTube. Y no ha faltado quien le venga a decir a tu hija, tu mamá ha hecho esto y no es correcto, o acá, o allá, o así. Así que no seas tonta porque tus hijos no viven en un huevito. Tus hijos se desempeñan dentro de una sociedad. Como lo dije también, hay contacto cero contigo, con el Señor. No hay contacto. Yo no sé cómo en algún momento tú has dicho, yo me entero de cómo están mis hijos. Yo sé cómo están mis hijos. Que lo dijiste en anteriores intervenciones tuyas en la plataforma. Y yo te lo, obviamente te lo desmentí. Que tú no tienes ningún contacto que te informe de tus hijos. Que tus hijos están en Kashmir viviendo su vida. Ahí tiene su trabajo el Señor. El Señor se podrán burlar, lo que sea. Pero esas mujeres que se burlan y que promueven que esta mujer practique tanto odio y tanto desprecio y tanta desobligación con sus hijos, están mal. Porque, ¿sabes qué? Si tú no le quieres dar al dinero un peso y que medio dólar y que nada le quieres dar, es correcto. Esa es tu decisión. Porque tú dices, tú tienes una guerra con él y tú sabrás cómo las reglas. Pero están tus hijos. Y si tú todo el tiempo alardeas que todo se hacía con tu dinero, que tú los mantenías, que tú pagabas todo, yo creo que deberías de tener un poco de conciencia de madre, no de mujer, para preocuparte por el bienestar de tus hijos. Porque ni siquiera muestras interés de cómo estarán esos niños, de cómo comerán. Y les aviso también a las personas que se burlan y dicen, seguro lo mantiene el hermano. Mi gente, en nuestra vida real de todos, en algún momento hemos recibido ayuda de nuestra familia y en algún momento la hemos dado. Porque no siempre le va bien a uno en esta existencia. Hay tropezones, hay momentos en que ganas menos, en que van mal los negocios, en que te quedas sin trabajo. Y siempre hay alguien que te tienda la mano. Y eso no es ningún pecado ni es algo que se le pueda reprochar a otro ser humano. Pero como son tontas y están enajenadas por esta mujer bastante desquiciada, miren la hora que me llegan mensajes. Pues decirles, mi gente, ese es mi resumen. Ustedes vayan a verlo porque se siguió hablando de más, de que como ya lo dijimos, ella nunca se casó con él. De que como ya lo dijimos, todo fue una simulación su boda. Y como yo lo dije también, fue nada más para poder acostarse, que se casaron acá en México. Y todo lo que ella sale contando y diciendo, todo es contra el Señor. Ella dijo que ella va a seguir su guerra contra el Señor y va a seguir publicando audios. Pues que siga, que siga, porque para ella saben cuál sería su triunfo en este momento, cuál sería su salvación en este momento. Que el Señor contestara para poder tener contenido. Pero el Señor la está dejando sola, sin respuesta, sin contenido y hay que siga su vida. Eso es lo que yo les puedo decir. Les invito y les recuerdo que vean el contenido de mis compañeras, que ellas van a desglosar ese directo. Que por lo menos no estuvo tan ñoño como otras veces. Y decirles que esta mujer va en caída, ya no tiene la audiencia de antes, ya la gente no participa. Ahí andaba la Alvis, ahí andaban otras personas, unas arrastradas, diciendo, Lomera, manda saludos para Tony Grullón. Ay, yo le agradezco a Tony Grullón el apoyo que te da. Y lo siento porque, pues, el gargajo dominicano es ahora mi colaborador. Pero, pues, o sea, qué indigno, ¿no? Que mande a la gente a que haga eso. O a lo mejor son sus perfiles falsos. Porque de que el gargajo tiene un montón de perfiles falsos con los que anda haciendo su desmadre. Eso no hay ni duda, ¿no? Pero el gargajo que viene aquí a este canal, ese sí es el verdadero. Bueno, mi gente, ya me voy, ya es muy noche, voy a dormir. Eso se va a publicar muy temprano. Les mando un beso, que espero que se escuche fuerte. Échenle ganitas a la vida y vamos adelante. Y, pues, este jueves seguiremos como siempre divirtiéndonos. Véanlo así. No se agobien, no se preocupen. Y sean felices, que es la única obligación del ser humano, ¿ok? Y, bueno, ya me voy. Mi opinión no está en discusión. Y nos vemos en otra.